Hola, mi nombre es Guadalupe Israel Pedro Sameñoz y para nuestro México del futuro yo espero que sea algo mejor para las viviendas, que tengan la misma oportunidad entre niños, porque hay unos que no tienen dinero, bueno y también que haya más lugares verdes porque se está acabando eso, se está acabando el bosque.